Música Bendeciré al Señor Dios de mi salvación Él ha sido tan bueno para mí Bendeciré al Señor Mi Rey y mi Salvador He puesto mi esperanza en Él En el día de angustia En Él esperaré En el día de felicidad También le buscaré En todo tiempo En todo lugar Bendeciré a mi Señor En el día de angustia En Él esperaré En el día de felicidad También le buscaré En todo tiempo En todo lugar Bendeciré a mi Señor Vamos a orar por la salud De todos los enfermos Cada uno piense En los enfermos De su familia En los enfermos Amigos En los enfermos Conocidos En los enfermos Vecinos Oramos por la salud De Milena Vasco Por Herminia Nazarena Olivares Henry Mantilla Patricia Cano Juan Fernando Piedraíta Catalina Castrillón Paula Andrea Grisales Ligia Trujillo Juana Elena Bonilla Familia Bonilla Trujillo John Eduardo Murillo Gil Rodríguez Ana Josefa Carvajal Carmen Tulia Gómez Familia Silva Carvajal Lilian Loaiza y Jessica Rodríguez Mariela Bonilla de Posada Amparo Ateortúa Rita Ligia Bedoya Lucía Campo Mario y María Antonia Cardona Juan Fernando Galvis Rubiela y Marta Nubia Valencia Celeste Arcila Isabela Jiménez Beatriz Jaramillo El bebé Rafael Quintero María Eugenia Oramos por los que ya se transformaron Luis Carlos Castaño Libardo Loaiza María Luisa Colorado Rubiel Gómez Liliana Mejía Hernando Quirós Quirós María Irene Castaño María Villegas Emanuel Bustamante Emanuel Bustamante Familia Pavón Gelbes Familia Rojas Marín Rafael y Marta Bonilla Fabiola Trujillo Rosa Sarmiento Rosa Sarmiento Alberto Ochoa Miguel Ángel Hernández Omar Torres Hernán y Alfonso Álvarez Carlos Mario Castañeda Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez Hermanos Rodríguez Loaiza Fernando Toro Mauricio Montoya Encomendamos las intenciones de la familia Henao Henao de Viviana Andrea Gómez Vásquez Oramos por la vida matrimonial De Hunter Richard Y Seneli Gabriel Alzate Teresa López Dani Offin Familia López Dragas Y Arango Torres Por las necesidades de la familia Quirós Marín Sergio y Sebastián Carreño Familia Rivera Carreño Carlos Minyun Choi Por la familia Ospina Ortiz Por Sebastián Pérez Alexander y Valentina Caro Santiago y José Daniel Jorge Iván y Samuel Ortiz Claudia y Gloria Lavao René y Jaime Cardona Sara Cano Lina Campillo Mauricio Arcila Marisol Incapié Antonio y María Díaz Livia Ived Sofía Ived Carlina Ived Y René Ávila Sandra Juliana y Mateo Rocío y Sandra Reyes Las necesidades de Marta Román Oramos en acción de gracias Gracias por Sandra Yanet Jaramillo Por Juan y Mónica en Alaska Por Nelfi Hoyos Por Lilia María Ruiz Gómez Por Anelid Montoya Por Marta Cardona Por Marta Cardona Por Julián Valencia Por Yadira Castro Y Ruda Álvarez Por la familia Álvarez Montrealegre Por Carlos y Patricia Jaramillo Por Paula y Eduardo Valencia Por Emiliano Paulina Valencia Y Lilian Castro Vamos a escuchar esta palabra El Evangelio de Lucas En el capítulo 19 En aquel tiempo Al acercarse Jesús A Jerusalén Y ver la ciudad Lloró sobre ella Mientras decía Si reconocieras tú también en este día Lo que conduce a la paz Pero ahora está escondido a tus ojos Pues vendrán días sobre ti En que tus enemigos Te rodearán de trincheras Te sitiarán Apretarán el cerco de todos lados Te arrasarán con tus hijos dentro Y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el tiempo De tu visita Palabra del Señor ¿Saben una cosa? Jesús está llorando Estamos en Lucas capítulo 19 Se acercó a Jerusalén A Ciudad Santa Y al ver la ciudad Lloró sobre ella Y su llanto es un llanto Tal vez de decepción O tal vez De impotencia Porque está diciendo sobre la ciudad Si reconocieras Tú también En este día Lo que conduce a la paz Tal vez Es lo que le pasa a una mamá O a un papá O a un papá Que su hijo Testarudo Tosudo Por caminos equivocados El papá y la mamá Ellos lloran Y lloran de impotencia Porque si pudieran Abrirle la cabeza Al hijo Para decirle Lo que debía hacer Lo harían Jesús también Llora ¿Por qué? Porque la propuesta Que él ha hecho No ha sido recibida Porque el pueblo Sigue en su testarudez En su tozudez Y esa dureza De corazón Hace que Jesús llore Ahora Hay muchas razones Bíblicas Del llanto Pensemos en esta razón Génesis 27 Y Esaú Dijo a su padre ¿No tienes más Que una bendición Padre mío? Bendíceme Bendíceme también A mí Padre mío Y Esaú Alzó su voz Y lloró Y el llanto De Esaú Es por no haber Alcanzado La bendición Porque su hermano Había hecho Una trampa En complicidad Con su madre Para engañar Al padre Y reclamar La bendición De la primogenitura Y ya cuando Saúl Va por la bendición Ya el padre Ha bendecido A su hijo Jacob Porque llora Esaú Porque no alcanzó La bendición Y hermanos También nosotros Lloramos No porque No porque no Alcancemos La bendición Sino porque Despreciamos La bendición Por favor No desprecie La bendición De Dios Uno Dos No juegue Con la bendición La bendición Ni se desprecia Ni con la bendición Se juega Porque terminarás Lamentando Con lágrimas En tus ojos Haber Despreciado La bendición O haber Jugado Con la bendición Muchas Personas Son muy Bendecidas Pero desprecian Esas bendiciones Y como Se desprecia La bendición Cuando uno Vive en Desobediencia El Señor Es bendiciéndolo A uno Y uno Despreciando Esas bendiciones Porque se me Ocurre Vivir Como a mi Se me Antoja Y como Se juega Con las bendiciones Cuando uno No valora Todo lo que El Señor Le ha dado Y terminamos Lamentándonos Y llorando Por ello Segundo Dice el primer libro De Samuel En el capítulo Uno En el verso Ocho Refiriéndose Al esposo De Ana La mamá De Samuel Al Cana Su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras Si no comes? ¿Por qué está triste Tu corazón? ¿No soy yo Para ti Mejor que Diez hijos? Y lo que Está haciendo Ana Es suplicando A Dios Con lágrimas En sus ojos Y recuerden Que el llanto En la oración Es un don Del Espíritu Santo Cuando usted Vea que una persona Está a su lado Llorando No la consuele No le diga Vea No llore Déjela Ese llanto En la oración Que dije Es un qué Es un don Del Espíritu Santo Si acaso Pásele un pañito No más No estropee Ese momento Que esa persona Está llorando En la oración Y ese llanto Es un don Del Espíritu Que le permite Liberar La carga Que está Llevando Tercero Job Dieciséis Dieciséis Mi rostro Está enrojecido Por el llanto Y cubren Mis párpados Densa Oscuridad Job Está llorando Y Job Está llorando Por la pérdida Ustedes Lo saben Job Comenzó a perder Sus bienes Materiales Después perdió Su familia Después perdió Su salud Lo perdió Todo Y eso Le causa Llanto Y se vale Llorar Ante la pérdida Porque cuando Lloramos Ante la pérdida Aprendemos A elaborar El duelo Porque toda Pérdida Exige La elaboración De un duelo No se crea De mejor Familia No se crea De mejor Familia Porque usted No llora Frente a las pérdidas No crea Que es de mejor Familia No Podemos Llorar Ante las pérdidas Job Llora Ante las pérdidas Cuarto Segunda Samuel 1.12 Y se lamentaron Y lloraron Y ayunaron Hasta el atardecer Por Saúl Y por su hijo Jonatán Por el pueblo Del Señor Y por la casa De Israel Porque habían Caído a espada Derrota Y también Se vale Llorar Ante la derrota Cuando usted Se traga Esas lágrimas Y no se a quien Le quiere aparentar Que es muy fuerte Y no llora Ante la derrota Le voy a contar Una cosa Esas lágrimas Intoxican Y usted Se intoxica Espiritual Y emocionalmente Y se daña Queremos creer Que las lágrimas Son el mejor Spa del alma Digan eso Las lágrimas Son el mejor Spa del alma Porque uno Llora Y que Descansa Quinto Nehemias 8.9 Entonces Nehemias Que era el gobernador Y Esdras El sacerdote Y escriba Y los levitas Que enseñaban Al pueblo Dijeron A todo el pueblo Este día es santo Para el Señor Vuestro Dios No Os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba Al oír La palabra De Dios Claro Hay palabra Que te hace llorar Tú escuchas Un evangelio O escuchas Una predicación Y eso Te quebranta Y te hace llorar Y bendita Y bendita el alma Que es quebrantada Por la palabra Del Señor Sexto Mateo 26.75 Pedro se acordó De lo que Jesús Había dicho Antes que el gallo Cante Me negaras Tres veces Y salió Fuera Y lloró Amargamente Digan Lloró Amargamente Y es que uno Puede llorar Por el pecado El pecado Cuando uno Cuando uno Reconoce Que la embarró Que se la embarró A Dios Llore Amargamente Su pecado Y Pedro Cuando reconoció Que había Negado A su maestro Lloró Amargamente Su pecado Que podamos Llorar Por nuestros Pecados Que podamos Llorar Porque le Fallamos A Dios Porque nos Fallamos A nosotros Mismos Que tal Uno Vanagloriarse De sus Errores Que tal Y cuando Tú te Equivoques Ve a Buscar Allí Delante Del Sagrario Y llora Amargamente Tus errores Para que Esas lágrimas Limpien Tu alma Y siete Jesús Llora Y llora Ante la Tumba De su Amigo Lázaro Y llora Contemplando La ciudad De Jerusalén Y llora En el huerto De los olivos En Getsemaní Porque estaba Muerto De miedo Y le dice Al padre Con lágrimas En los ojos Si es posible Aparta De mí Este Así Que hermanos No es Tan mala Idea Llorar Hay Muchas Razones Que traen Consigo El llanto Y así Como Nos gusta Reír No nos Debe dar Vergüenza Llorar Solo Que Solo Que No nos Podemos Quedar Llorando Toda La vida Por eso Dicen Llora Un río Y construye Un puente ¿Cómo? Llora Un río Y construye No nos Se puede Quedar Llorando Toda La vida Como La llorona No Pero Si Tenemos Muchas Razones Para que Las lágrimas Nos Hagan Descansar Nos Limpien El alma Y nos Quiten El agobio Voy a Atraer A Jesús Sacramentado Después De esta Reflexión Y vamos A orar El Espíritu Santo Como Viento Como Brisa Como Soplo De Dios Se me Olvida Decirles Que Digamos Que La escena Del altar Es porque El domingo Es el último Domingo Del año Jesucristo Rey Del universo Así vamos A cerrar El año El próximo Domingo Reconociendo Que Él es El rey De 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Cristo de ayer Amor misericordioso Amor misericordioso Y que sana a los enfermos Jesús va pasando Jesús va sanando Jesús va sanando Ahora está aquí Ahora está aquí Invítalo a seguir Jesús va sanando Ahora está aquí Invítalo a seguir Pasa ahora mismo Señor Señor Dios eterno Señor Dios eterno Mi voluntad Mi voluntad de entender Jesús Y enciéndelo Ahora está aquí Ahora está aquí Ahora está aquí Ahora está aquí Dile que entre en tu corazón Dile que entre en tu corazón Invítalo a seguir Invítalo a seguir Bendito Bendito alabado y adorado sea Jesús En el santísimo En el santísimo sacramento En el santísimo sacramento del altar Te invito a seguir Confirmes tu fe En Jesús En la presencia De Jesús Eucaristía La presencia sacramental De Jesús Y porque es tan importante Hacer esa confirmación En esta noche Porque es la Eucaristía La que nos convoca Es la anfitriona De este jueves Jueves sacerdotal Jueves eucarístico Jueves de oración Es la Eucaristía La que nos reúne Es la presencia sacramental De Jesús La que nos ha Convocado En esta noche Para estar aquí Y nosotros creemos Que Jesús Está presente En ese trozo De pan Porque Él la noche Antes de ser Entregado Se reunió Con sus amigos Y les dijo Tomen y coman Esto es mi cuerpo Y partió el pan Para ellos Y luego Brindó con ellos Diciéndoles Tomen y beban Esta es mi sangre Que se derrama Por todos Hagan esto En mi memoria Así que son Las palabras De Jesús Es el deseo De Jesús Es la intención Y la iniciativa De Jesús De quedarse En el pan Y en el vino Que compartimos En la comunidad Y que esta vez Contemplamos Adoramos Y veneramos Así que es lo primero Que en esta noche Confirmemos nuestra fe En la Eucaristía Diga después de mí Jesús yo creo Que estás en la Eucaristía Jesús yo creo Que estás en el pan Consagrado Jesús yo creo Que estás en la hostia Bendita Lo segundo Es que pidamos El Espíritu Santo Para que nuestra oración Fluya Según la voluntad De Dios Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce Huespe del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua en el duro Trabajo Brisa en las horas De fuego Gozo que enjuga Las lágrimas Entra hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Toma el espíritu Indómito Guía al que tú eres El sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que busca Salvarse Y danos tu gozo Eterno Amén Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo Es como el aceite El Espíritu Santo Es como el agua El Espíritu Santo Es como el fuego Esta noche Vamos a orar El Espíritu Santo Es como el viento El aliento De Dios El soplo De Dios Dice la palabra Que Dios Modeló al hombre De barro Y cuando Sopló Sobre él Lo llenó De vida Y hoy necesitamos Que el Espíritu Santo Sople Sobre nosotros Y nos llene De vida Está en el libro Del Génesis Dios Modela Al hombre De barro Y cuando Ya lo ha modelado Sopla Sobre su nariz Y al soplar Sobre su nariz Lo contagia De la vida Es el soplo De Dios Y hoy necesitamos Que el Espíritu Santo Sople Sobre nosotros Y nos llene De vida De vida espiritual De vida física Necesitamos ser Revitalizados Porque si no Somos revitalizados Constantemente Por el soplo De Dios Vamos a ser Como zombies Caminando Sin ruta Sin sentido Asustando Y la idea No es esa La idea No es ir Por la vida Sin sentido Sin orientación La idea No es ir Por la vida Asustando A todo el mundo La idea No es ir Por la vida Como muertos Muertos en vida No En esta oración Tú Experimenta el soplo Del Espíritu Santo Un soplo Que te revitaliza Que carga Tus baterías Tus baterías Que te llena De fuerza De energía De vitalidad De entusiasmo De ganas Espíritu Santo Ven Ven y revitalizame Ven y carga Mis baterías Ven y lléname De fuerza Y de energía Ven Espíritu Santo Sopla sobre mí En esta noche Tal vez tú Hayas venido Desanimado Desencantado Desilusionado Con la carga Bajita No importa No importa Cómo hayas Venido Lo importante Es cómo te vas A ir de aquí Y te vas A ir de aquí Con fuerzas Nuevas Con la batería Al cien Con energía Y potencia Pídele al Espíritu Santo Eso en esta noche Energía Potencia Vitalidad Porque lamentamos Mucho Cuando una persona Va por la vida Bajita de melodía Sin la carga Suficiente Sin la energía Suficiente Sin la potencia Suficiente Y por supuesto Que hay muchas cosas Que lo descargan Energéticamente A uno Que le restan Fuerzas Que le roban Energía Que le quitan Potencia Pero si es cierto Que hay muchas cosas Que te quitan Potencia Que te roban Energía Que te descargan Espiritualmente También es cierto Que el Espíritu Santo Sopla sobre ti En esta noche Y te revitaliza Revitalízame Espíritu Santo Dame energía Dame potencia Dame fuerzas Recárgame De tu presencia Recárgame De tu gracia Recárgame Con tu unción Sobre sobre mí Señor Y renueva La paz De mi corazón Porque soy Tierra sin vida Si me falta Tu alegría Por eso Yo te canto Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Sopla sobre mí Sopla sobre mí Y derrama Tu agua viva Sobre mi corazón Porque soy Tierra reseca Si me falta Tu presencia Por eso Te canto Espíritu Santo Ven a mí Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Sopla sobre mí Señor Con un viento Con un viento Que renueva Mi corazón No se rompen Mis cadenas Sin tu fuego Que me quema Por eso Te canto Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Espíritu Santo Entonces Él me dijo Profetiza al Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Espíritu Así dice el Señor Dios Ven de los cuatro vientos Su Espíritu Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé Como Él me había ordenado Y el Espíritu Entró en ellos Y vivieron Y se pusieron en pie Un enorme Inmenso ejército Entonces Él me dijo Hijo de hombre Estos huesos Son toda la casa De Israel Y aquí ellos dicen Nuestros huesos Se han secado Y nuestra esperanza Ha perecido Estamos completamente Destruidos Dios le dice a Ezequiel Profetiza Profetiza Al Espíritu Hijo de hombre Así dice el Señor Dios Ven de los cuatro vientos O Espíritu Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Vamos a decir todos Ven de los cuatro vientos O Espíritu Sopla sobre estos muertos Y vivirán A ver Cada uno va a pensar En ese momento Que se ha ido Muriendo En su interior O que está muerto Y habla con el Señor En esta noche Acerca de eso Señor Se me murió Las ganas De vivir Se me murió La esperanza Se me murieron Los anhelos Se me murieron Los sueños Se me murió La fe Se me murió El amor Se me murió La alegría Cada uno Dígale Al Señor Cuáles son Sus muertos Internos Porque está claro Que tú estás Respirando Estás viendo Estás escuchando Estás pensando Estás sintiendo Pero hay Cosas muertas Dentro de ti Se me murió Las ganas Se me murieron Las ganas De amar A mi esposo A mi esposa Se me murió El deseo De continuar Con mi hogar Con mi familia Se me murió El ánimo Que tenía La chispa Que tenía El entusiasmo Que tenía Y entonces Recibe La palabra Del Señor Que te invita A profetizar Al Espíritu Santo Y decirle Espíritu De los cuatro Vientos Sopla Sobre los Muertos Que hay Dentro de mí Para que ellos Vuelvan A la vida Se te murió Las ganas De hacer Lo que hacías Con tanto Empeño Con tanta Ilusión Con tanto Amor Con tanta Delicadeza Con tanto Gusto Si hermanos Hay cosas Que van Muriendo Dentro Y es Triste Que nos Acostumbremos A vivir Con todos Esos Muertos Internos Y hoy Le decimos Al Espíritu Santo Que sople Sobre Todos Esos Muertos Que llevamos Dentro Para que Por su Aliento Vital Vuelvan A la Vida Como no Va a ser Lindo Que tú Vuelvas A sonreír Cuando sabes Que se te Murió Hace Mucho Rato La Alegría Como no Va a ser Lindo Que tú Vuelvas A confiar Y a Creer Cuando hace Mucho Rato Se te Murió La Fe Como no Va a ser Lindo Que tú Vuelvas A esperar En el Señor Cuando hace Mucho Rato Te Mataron La Esperanza Sea El Espíritu Santo En esta Noche Soplando Es el Soplo De Dios Es el Aliento De Dios Es el Ruaj De Dios Señor Sopla Sobre Mis Muertos Los que Están Dentro De Mí Y Devuélveles La Vida Vivificalos Porque no es Bueno ir Por la Vida Con la Fe Muerta Con la Esperanza Muerta Con la Alegría Muerta No es Bueno Yo te pido En este Momento Que te Pongas De pie Y que Alabemos Al Espíritu Santo Sintamos Su Dulce Presencia En esta Noche Y esa Dulce Presencia Que Nos Toca Y que Al tocarnos Nos vivifica Así como Jesús Tocó Ese Muerto Que llevaban A enterrar Hijo Único De una Viuda Y al Tocarlo El Muchacho Recobró La Vida Y que Sea El Espíritu Santo En esta Noche Tocándonos Con su Aliento Bendito Tócanos Con tu Aliento Bendito Sopla Sobre Nosotros Que Sea La Dulce Presencia Del Señor En esta Noche Vivificando Lo que Hay Muerto Dentro De Nosotros Dios Dulce Presencia De Dios Está Aquí en este Lugar Cristo De la Gloria Vino Y nos Quiere Salvar Solamente 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 Alaba Solamente Alaba Solamente Alaba Con el Corazón Solamente Solamente Alaba Solamente Alaba Solamente Alaba Con el Corazón Deja que Deja que Te toque el Señor Deja que Te toque el Señor Deja que Te toque el Señor Deja que El Espíritu Santo Cambie tu vida por una mejor Deja que El Espíritu Santo Cambie tu vida La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino y nos quiere salvar La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino y nos quiere salvar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón ¡Vamos con las palmas! Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor ¡Vale la gloria al Señor! Siéntate por favor, escucha esto, está en el primer libro de los Reyes en el capítulo 19 Que bueno hermanos Cuando nos acarician Una caricia con amor vale todo No es bueno que nos manoseen, pero si es muy lindo que nos acaricien Hay una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro Cuando nos acarician es porque allí hay amor Tal vez cuando nos manosean es porque allí hay deseo, pasión Yo quiero decirte en esta noche Que el Espíritu Santo Sabe acariciar ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque Cuando Elías llegó al monte Se metió a la cueva Luego El Señor le pidió que saliera de la cueva Hubo un vendaval Y el Señor no estaba en el vendaval Hubo un terremoto Y el Señor no estaba en el terremoto Hubo un fuego devorador Y el Señor no estaba en ese fuego devorador Y al final Elías sintió una brisa Y se dio cuenta que Dios estaba ahí en la brisa Que el Espíritu de Dios estaba ahí Como suave brisa Y como suave brisa Le acariciaba el rostro Yo quiero decirte que la necesidad más grande Que tenemos los humanos Es esa Es la necesidad De amar y ser amados Y cuando uno se siente amado por Dios Y se siente acariciado por el Espíritu Santo Siente que en su vida hay plenitud Tal vez vamos por la vida buscando Quien nos quiera O a quien querer Se nos olvida que el Espíritu Santo Es amor Amor que acaricia Y cuando somos acariciados por Dios Somos acariciados por Dios Cada vez que sentimos La presencia del Espíritu Santo Y donde sucede Ese sentir En la oración En la oración El Espíritu Santo nos acaricia Como una brisa suave Que nos quita el bochorno Producido por las preocupaciones Las inquietudes Las angustias Las impotencias Las aflicciones Las decepciones Y tantas cosas más Cuando tú te sientes decepcionado Fracasado Impotente Defraudado Angustiado Y entras en la oración ¿Qué hace el Espíritu Santo? Comienza a acariciarte Y al acariciarte Se va serenando tu alma Se va aclarando tu vida Como cuando un niño está llorando Y la mamá lo sopla Y lo acaricia Y el niño cambia su llanto por paz Y duerme tranquilo En los brazos de su mamá Porque se siente Acariciado Amado Por su madre Lo mismo Tal vez alguien diga ¿Y para qué oro Si nada cambia afuera? Bueno Lo que esa persona no sabe Es que cuando oramos Sentimos la caricia La suave brisa de Dios Que nos hace estar tranquilos Que nos devuelve la paz Que nos aclara el panorama Que nos ilumina el horizonte Que nos sana las heridas Que nos calma las angustias Que nos alivia el alma Alguien diga amén 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 Tan fiel Que aunque no clamen tu nombre A nuestro lado A nuestro lado Siempre tú estás La valentía La valentía se la diste La valentía se la diste A tanto mártir La locura del amor A tanto santo Así como ellos Dios quiero vivir Dios quiero no tú Liar me alcalá Eres tú Suave brisa De mi alma La fuerza De mi andar Consuelo De mi alma Eres tú Santo Espíritu El cielo No me dejes No te apartes Santo Espíritu De Dios ¿Quién de ustedes quiere Que el Espíritu Santo en esta noche Lo libere de alguien O de algo Todo el que quiera eso Que quiera liberarse De alguien O de algo Ya sea que sea un Interno o un externo Se va a poner de pie Y le voy a decir Por qué es tan importante esto La palabra del Señor dice En el libro del Éxodo En el capítulo 14 Que Moisés Extendió su mano Roberto Moisés Extendió su mano Sobre el mar Y el Señor Por medio de un fuerte viento Sopló toda la noche Hizo que el mar Retrocediera Cambió el mar En tierra seca Fueron divididas Fueron divididas Las aguas Y los hijos De Israel Entraron por en medio Del mar en seco Y las aguas Eran como un muro A su derecha Y a su izquierda Es decir Es decir que Gracias A que Un fuerte viento Sopló Toda la noche El mar Se partió en dos Y el pueblo de Dios Comenzó su travesía liberadora Pero para que el mar Se partiera en dos O se dividiera en dos Tuvo que haber un viento Que soplara Toda la noche Sin ese viento Que soplara Toda la noche No se hubiera dividido El mar Y el pueblo No hubiera podido Comenzar su travesía Liberadora Ese viento Que sopló Toda la noche Tu sabes Quien es Tu sabes Que ese viento Que sopló Toda la noche Es el Espíritu Santo De Dios Y tu vas a pedirle En esta noche Al Espíritu Santo Que sople Lo que tenga Que soplar Para que tu Te puedas liberar De lo que el Señor Te quiere liberar Te quiere liberar En esta noche Sea de una persona Que no te está Haciendo bien Sea de una conducta Sea de un vicio Sea de un comportamiento Sea de un lugar Sea de una situación Sea de un pecado De lo que sea Y será Dios A través De su profeta Extendiendo Su mano Sobre ti Para que tu alcances La libertad Que necesitas Y puedas decir Yo estuve trabajando Hace mucho rato Para soltarmele A esta persona Y no lo había Conseguido Yo he estado Trabajando mucho rato Para soltarmele A este pecado A este vicio A este comportamiento A este lugar A esta situación Y no lo había Conseguido Y en oración El Señor Sopló Sobre mí Como un día Sopló toda la noche Sobre el mar rojo Y lo dividió Para que el pueblo Comenzara Su travesía Liberadora Y el Señor Me liberó Y ese es mi testimonio Y vengo a darlo En la presencia De Él Porque el Señor Me ama Y porque me ama No me quiere ver Esclavo De nada Y de nadie Alguien diga Amén Extiende Tu mano derecha Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las brechas Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo Fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Hay una mano Alcanzó Y nunca falta Me mueve Con poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí Me mueve Para hablar Con poder La que me alcanzó Y nunca falta Y nunca falta Me mueve Con poder La mano De Dios Sea el Señor En esta noche Soplando Sobre ti Como sopló Toda la noche Para que el mar Se dividiera En dos Y el pueblo Pudiera comenzar Su travesía Liberadora Sea la mano Extendida De Dios Sobre ti Haciendo Obra de libertad En tu corazón Rompiendo Todas las cadenas Liberándote De todas Las ataduras Abriendo Todas las prisiones Que tal vez Tú mismo Has construido Que sea El Espíritu Santo Soplando Reciamente Sobre ti Y abriendo Para tu vida Caminos nuevos Y puertas nuevas Alguien diga Amén Extiende tu diestra Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el pueblo Dividió En dos Y es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para hablar con poder La que me alcanzó Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para hablar con poder La que me alcanzó Y nunca falta Me mueve con poder Tu mano Señor Dile al Espíritu Santo En esta noche Que rompa Las cadenas Del miedo De ese miedo Que te acobarda Que te paraliza Que te hunde Que te vuelve torpe Dile al Espíritu Santo Que con su soplo Rompa las cadenas De la tristeza De esa tristeza Que no te permite Ver la grandeza La riqueza Y la belleza De la vida Hoy Ahora Siempre Dile al Espíritu Santo Que con su aliento Sople sobre ti Y rompa las cadenas De la duda De la inseguridad De la timidez De la mediocridad De la pereza De la indiferencia De la irresponsabilidad Él está soplando Libertad Sobre ti Y sobre mí En esta noche Rompe cadenas Hace que el mar Se parta en dos Y se creen Caminos nuevos De libertad Y se abran Puertas Nuevas De bendición Es la que me sostiene Cuando podía caer Es la que a mí me mueve Para hablar con poder La que me alcanzó Y nunca va Me mueve con poder Es la que me sostiene Cuando podía caer Es la que a mí me mueve Para hablar con poder La que me alcanzó Y nunca falta Me mueve con poder La mano de quien Tu mano Señor Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo sacramento Del altar Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo sacramento Del altar Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo sacramento Del altar Cada uno en este momento Entréguele al Señor Sus inquietudes Sus necesidades Entréguele al Señor La salud La paz El orden de su vida Pídale al Señor Para su hogar Bendiciones nuevas Encomiende al Señor Su trabajo Su esfuerzo De todos los días Pida al Señor La paz Para su corazón La salud Para su cuerpo El orden Para su hogar El orden de su vida Si puedes ponerte de rodillas hazlo Y recibe la bendición de rodillas Diciéndole al Señor Derrama tu gracia, tu unción Tu fuerza, tu poder, tu autoridad Dame fuerzas nuevas, dame energía nueva Amén 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 bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito el Espíritu Santo Consolador bendita la excelsa madre de Dios María Santísima bendita su santa inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito el nombre de Dios bendito el nombre de Dios Música El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Celebramos la memoria de San Clemente Mártir La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la fuerza del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos Hemos tenido un momento fuerte de oración Y eso nos permite celebrar la Eucaristía con mayor unción Pidamos perdón por nuestros pecados Que el Espíritu sople sobre nosotros Y barra las basuras de nuestros corazones Dios Todopoderoso, rico en misericordia Perdone sus pecados y les dé la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Todo poderoso y eterno Que te muestras admirable en las virtudes de todos tus santos Concédenos celebrar con alegría La memoria de San Clemente I Sacerdote y mártir de tu Hijo Que dio testimonio con su muerte De los misterios que celebramos Y confirmó con el ejemplo Lo que predicó con su palabra Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Se pueden sentar Vamos a escuchar la palabra de Dios Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días Los funcionarios reales Encargados de imponer la apostasía Llegaron a Modín Para que la gente ofreciese sacrificios Y muchos hijos de Israel Acudieron a ellos Matatías y sus hijos Se reunieron a parte Los funcionarios del Rey Tomaron la palabra Y dijeron a Matatías Tú eres una persona ilustre Un hombre importante en esta ciudad Y está respaldado por tus hijos y parientes Adelántate del primero Haz lo que mande el Rey Como lo han hecho todas las naciones Y los mismos judíos Y los que han quedado en Jerusalén Tú y tus hijos Recibirán el título de amigos del Rey Los premiarán con oro y plata Y muchos regalos Pero Matatías respondió en voz alta Aunque todos los súbditos del Rey Le obedezcan apostatando de la religión de sus padres Y aunque prefieran cumplir sus órdenes Yo, mis hijos y mis parientes Viviremos según la alianza de nuestros padres Dios me libre de abandonar la ley Y nuestras costumbres No obedeceremos las órdenes del Rey Desviándonos de nuestra religión Ni a derecha ni a izquierda Nada más decirlo Un judío se adelantó a la vista de todos Dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín Como lo mandaba el Rey Al verlo Matatías se indignó Tembló de cólera Y en un arrebato de ira santa Corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara Y acto seguido Mató al funcionario real Que obligaba a sacrificar Y derribó el ara Lleno de celo por la ley Hizo que pinjase a Sinris Hijo de Sal Luego empezó a decir a voz en grito Por la ciudad Todo el que sienta celo por la ley Y quiera mantener la alianza Que me siga Y se echó al monte con sus hijos Dejando en la ciudad todo cuanto tenía Por entonces Muchos decidieron bajar al desierto Para instalarse allí Porque deseaban vivir santamente De acuerdo con el derecho Y la justicia Palabra de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios El Dios de los dioses El Señor habla Convoca a la tierra De oriente a occidente Desde Sion La hermosa Dios resplandece Congrégueme a mis fieles Que sellaron mi pacto Con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona Dios en persona Va a juzgar Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo E invócame el día del peligro E invócame el día del peligro Yo te libraré Y tú me darás gloria Aleluya 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 Mi Dios es bueno Aleluya Me ha salvado Aleluya 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 El Señor está con ustedes Proclamación del Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Al acercarse Jesús A Jerusalén Y ver la ciudad Lloró Sobre ella Mientras decía Si reconocieras Tú también En este día Lo que conduce a la paz Pero ahora Está escondido A tus ojos Pues vendrán días Sobre ti En que tus enemigos Te rodearán De trincheras Te sitiarán Apretarán el cerco De todos lados Te arrasarán Con tus hijos Dentro Y no dejarán Piedra sobre piedra Porque no reconociste El tiempo De tu visita Palabra Del Señor Aleluya 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 Vamos a presentar La ofrenda Dice la palabra No te presentes Al Señor Con las manos vacías Yo te diría Además No te presentes Al Señor Con el corazón Vacío Preséntate Con el corazón Lleno Lleno de amor Lleno de gratitud Lleno de confianza Lleno de esperanza En Él Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi alma Es mi cuerpo Mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévalme Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuevanme Renuevanme Límpiame Y sálvame Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévalme Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuevanme Límpiame Y sálvame Orada hermanos Para que esta Eucaristía Que contemplamos en oración Y que ahora recibiremos En fe Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor Con tu bendición Los dones que te presentamos Para que por tu gracia Nos inflamen en aquel fuego De tu amor Con el que San Clemente Venció en su cuerpo Todos los tormentos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo amoroso Y eterno Porque al alabar nosotros A los santos mártires Tú eres glorificado Ya que tú Todo lo que concierne A su pasión Es obra admirable De tu poder En efecto Tú misericordiosamente Les proporcionas El ardor de la fe Tú les otorgas La firmeza De la perseverancia Y les concedes La victoria En la batalla Por eso Todas tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando Un cántico Nuevo Nosotros Nos unimos A sus voces Para alabarte Y bendecirte Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebé De todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es El sacramento De nuestra fe Yo sé Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Díselo Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma Mi alma Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Mi alma Mi alma Mi alma Te alaba Porque sé que estás aquí El Espíritu Santo Fabrica El alimento Espiritual Para todos Si no fuera Por el Espíritu Santo En este altar No estaría El cuerpo Y la sangre De Jesús Padre Dios Tú nos diste A Jesús Ahora te lo ofrecemos Es la ofrenda Que más te gusta Porque es tu hijo Fiel Amoroso Obediente Regálanos Tu Espíritu Santo El Espíritu De tu hijo Para que podamos Vivir conforme A tu voluntad Para que vivamos Unidos en la iglesia Con el Papa Con el Obispo Con los sacerdotes Con los laicos Con todo tu pueblo santo Padre Te pedimos En esta noche Por nuestra Comunidad virtual Los hermanos De tantos países Que nos acompañan En la hora santa En tiempo real Y luego Participan de ella En otro momento Te encomendamos Nuestra comunidad En los Estados Unidos En México En las distintas regiones De nuestro país Nuestra comunidad Del Carmelo Nuestra parroquia Te pedimos Por los que ya murieron Especialmente Por Gustavo Torres Admítelo a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Ten misericordia De los enfermos De los prisioneros De los secuestrados De los desaparecidos De los damnificados Y así con María la Virgen San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Porque somos hijos Nos gozamos en el Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, cada uno piense en ese mal que lo acecha permanentemente y dígale al Señor, Señor líbrame de este mal que me acecha, de este pecado que me acecha, de esta tentación que me acecha, de esta relación inadecuada que me acecha, de este vicio que me acecha, líbrame. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, salúdense con la paz de Cristo. Señor Jesucristo, que la paz de Cristo. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Vamos a hacer una buena y santa comunión, es decir, cada uno va a reconocer que no es digno, ni ustedes ni yo lo somos. Segundo, va a ser consciente de lo que recibe. Tercero, una vez comulgue, se va a su puesto y no permite que nada ni nadie interfiera, interrumpa, distraiga y va a hablar con él. Vichosos los invitados al banquete. Señor Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 En tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo a ti Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo a ti Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Puedo entrar confiadamente ante ti Gracias mi Señor, gracias, gracias Gracias mi Señor, Jesús Gracias mi Señor, Jesús Yo te doy gracias, gracias mi Señor, Jesús Yo te doy gracias, gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias, gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, Łysel Sonido de Cristo, Cristo Es яв ser offer 1918 Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, sales Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame, mándame ir a ti, te alaba y te bendiga. El próximo sábado tenemos un encuentro de alabanza y sanidad a partir de las 4 y 30, avivamiento, a las 5, enseñanza, a las 6, eucaristía, a las 7, hora santa, enseñanza y oración de sanidad. Va a ser acá en el templo, todos cordialmente invitados. Es una manera linda de cerrar este mes de noviembre. Gracias por estar aquí, por los mercaditos, por dejar el templo ordenado y aseado, por cuidar el frente y la limpieza del frente de tu casa. La actividad del 7 de diciembre, recuerden, los de todas estas tres cuadras, de la 75A, de la carrera 52 a la 48, que vamos a encender los farolitos. Ese jueves 7 vamos a tener la hora santa a las 5 de la tarde, la eucaristía a las 6, luego oraremos el santo rosario en la tarima, luego tendremos la miniteca, compartiremos el marrano y medio que voy a matar. Están disponibles los libritos minutos de amor y aquí ya está la canastilla para recibir los regalos de Navidad para los niños más necesitados. Esta canastilla adornada de Navidad es para eso, para que ustedes vayan trayendo sus regalitos que entregaremos a otras comunidades donde la situación económica es difícil. Y también aquí vemos en la pantalla, no sé si alguien pueda, estamos construyendo, se acuerdan que íbamos a construir en San Francisco, no pudimos, pero estamos haciendo tres casas, una en San Cristóbal, vereda La Ilusión y las otras dos en Santo Domingo, una en Manantiales y otra en El Pinar. Ahí tenemos ya el avance de la construcción, gracias a la generosidad de muchos de ustedes, gracias por tanta bondad, alabado sea Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar, después de la Eucaristía voy a hacer un ratito de oración por la salud de los enfermos. Oremos, que el santo sacramento que recibimos Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir fiel en tu servicio y victorioso en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Virgen Santísima, belleza y esplendor del Carmelo, tú que miras con ojos de amorosa bondad al que recibe con fervor a tu Hijo, mírame y cúbreme con el manto de tu maternal y entrañable protección, fortaléceme la debilidad con tu poder, ilumina mis pensamientos con tu sabiduría, aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad, adorna mi alma con tales gracias y asísteme y protégeme en vida, consuélame cuando muera con vuestra amabilísima presencia y preséntame a la Santísima Trinidad como tu pequeño amado, para vivir en plenitud en la presencia infinita del buen Dios, amén. El Señor está con todos, los bendice Él en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y todos responden, pueden ir en paz, la gloria para Dios. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración, si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que amargaron todo mi ser. Sana ayer Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús yo estoy Padre eterno, en el nombre de Jesús Sí, en el nombre de Jesús Por la fuerza del Espíritu Santo Declaramos en esta noche Que de ti recibimos sanación Tú estás trabajando dentro de nosotros Tú Trinidad Santísima Y te pedimos Que en esa parte Donde no hay salud Trabajes Con tu misericordia Y tu compasión Jesús Muchos gritaron desde lejos y desde cerca Maestro, Hijo de David Ten compasión de nosotros Hoy también nosotros Desde lejos y desde cerca Gritamos Clamamos Ten compasión de nosotros Tú conoces Señor Lo que está pasando Con nuestra salud Y tú sabes Señor Cuánto deseamos Recibirte en nuestra vida Como nuestro Señor Sanador y Salvador Y en esta noche Te abrimos las puertas De nuestro corazón Te pedimos que te aproximes A nuestra vida Señor Como te aproximaste A la vida de tantos enfermos Y que nos toques Como tocaste los oídos Los ojos La piel De tantos enfermos Y que pongas tu mano bendita Sobre nosotros Como pusiste tu mano santa Sobre tantos y tantas Y que despiertes En nosotros La fe Suficiente Para permitir Que sucedan Maravillas Milagros Regalos Y bendiciones En nuestra vida Señor Jesús Cuántos se acercaron A ti Para recibir Bendición Y sanidad Hoy nosotros También Confiando plenamente En tu gracia Y tu poder Nos acercamos A tu misericordia Y compasión Creyendo firmemente Que nos puede Sanar Que nos Quieres Sanar Que nos Sabes Sanar Al paralítico Le dijiste Levántate Y hoy queremos Escuchar también Esa palabra De tus labios Sobre cada uno De nosotros Que seamos Seamos levantados De nuestra Postración Espiritual Y física Emocional Y mental Al ciego Le dijiste Que quieres Que haga Por ti Y nosotros Necesitamos Escuchar De labios Tuyos Esa palabra Referida A nosotros Que quieren Que haga Por ustedes El ciego Respondió Que recobre La vista Y cada uno De ustedes Va a decirle Al Señor Que es lo Que quiere Reciban Esta palabra De labios Del Señor Que quieres Que haga Por ti Y tú Respóndele Al Señor Como le Respondió El ciego Que estaba Sentado Al borde Del camino El ciego Le dijo Que recobre La vista Y tú Que le vas A responder Al Señor Respóndele Desde lo más Profundo De tu corazón Con una Confianza Y una fe Firme Puesta En él Señor Yo quiero Que me sanes De este dolor De cabeza Señor Yo quiero Que me sanes De mis oídos De mis ojos Señor Yo quiero Que me sanes De mi sistema Gástrico Señor Yo quiero Que me sanes De mis articulaciones Enfermas De este cáncer De este dolor Muscular De esta dificultad Que tengo Para caminar Yo quiero Que me sanes Hoy te digo Señor Como te dijo El ciego Que recobre La vista Pero yo Hoy te pido Recobrar La salud Sáname Jesús Yo creo En ti Yo te creo A ti Tú conoces Mis enfermedades Tú conoces Mis dolores Tú conoces Todo mi cuerpo Porque tú Fuiste testigo Cuando mis huesos Se tejían En el vientre De mi madre Tú lo conoces Todo Y hoy te pido Señor Que te glorifiques En mi cuerpo Dándome la salud Que tanto necesito Glorifícate Señor Bendito seas Alabado seas Honrado y glorificado Seas por siempre Amén Amén Padre eterno Te bendecimos Te bendecimos Te damos gracias Porque no has dejado De recrearnos Y de crearnos Interiormente Amado Jesús Te bendecimos Y te alabamos Porque eres el médico De médicos Y el señor De señores Porque eres el rey De reyes Espíritu santo Ven Espíritu de Dios Ven Ven y sánanos Ven y libéranos Ven y consuélanos Ven y defiendan Defiéndenos Ven Espíritu Santo Sé nuestro defensor Sé nuestro consolador Sé nuestro sanador Sé nuestro liberador Después de mi Padre eterno En el nombre de tu Hijo Jesús Por la fuerza del Espíritu Santo Reprendo en esta noche Toda enfermedad Y me declaro Sano y salvo Amén 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 Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Entre tus manos Jesús Yo estoy La gloria Y la honra Solo para nuestro Señor Feliz noche Jesús Solo para nuestro Señor Él ¡Adiós! Més